¡Somos la familia Dedos! Hermana Dedos, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Hermana Dedos, Hermana Dedos, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Bebe Dedos, Bebe Dedos, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Una feliz Navidad, una muy feliz Navidad Una muy feliz Navidad y un año nuevo feliz Una feliz Navidad, una muy feliz Navidad Una muy feliz Navidad y un año nuevo feliz Un postre de Navidad, trae un postre de Navidad Trae un postre de Navidad y tráelo ya No nos vamos si no nos das, no nos vamos si no nos das No nos vamos si no nos das, mejor tráelo ya Buenas nuevas para ti, donde quiera que estés Buenas nuevas en Navidad y en Año Nuevo también Una feliz Navidad, una muy feliz Navidad Una muy feliz Navidad y un Año Nuevo feliz Queremos té y desayuno, queremos té y desayuno Queremos té y desayuno y tráelo ya Porque viene la Navidad, ya viene la Navidad Ya viene la Navidad, ya está por llegar Buenas nuevas a ti, donde quiera que estés Buenas nuevas en Navidad y en Año Nuevo también Una feliz Navidad, una muy feliz Navidad Una muy feliz Navidad y un Año Nuevo feliz Una feliz Navidad, una muy feliz Navidad Una muy feliz Navidad y un Año Nuevo feliz Copito de nieve Copito de nieve, copito de nieve Que caes desde el cielo sobre mi cabeza Copito de nieve Copito de nieve, copito de nieve Que caes desde el cielo sobre mi nariz Copito de nieve Copito de nieve, copito de nieve Copito de nieve, copito de nieve Caes en mis manos, copito de nieve Copito de nieve, copito de nieve Copito de nieve, copito de nieve Que caes desde el cielo, caes en mis pies Copito de nieve, copito de nieve Copito de nieve, copito de nieve Copito de nieve, copito de nieve En la granja de McDonald's, I-I-I-I-O Han llegado cinco pollos, I-I-I-I-O Con un pipí aquí, pipí allí Pipí, 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 todos hacen pipí En la granja de McDonald's, I-I-I-I-I-O En la granja de McDonald's, I-I-I-I-I-I-O Han llegado cinco patos, I-I-I-I-I-I-O Con un cuac, cuac aquí, un cuac, cuac allí Cuac, 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 todos hacen cuac, cuac En la granja de McDonald's, I-I-I-I-O En la granja de McDonald's, I-I-I-I-O Han llegado unos cerditos, I-I-I-I-O Con un oink aquí, oink allí, oink oink Todos hacen oink oink En la granja de McDonald's, I-I-I-I-O En la granja de McDonald's, I-I-I-I-I-O Han llegado cinco vacas, I-I-I-I-I-O Con un mu aquí, mu allí, mu, mu Todos hacen mu, mu En la granja de McDonald's, I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I En la granja de McDonald's, I-I-I-I-O En la granja de McDonald's, I-I-I-I-O Han llegado cinco burros, I-I-I-I-O Con un jija aquí, jija allí, jija, todos hacen jija En la granja de McDonald's, I-I-I-I-I-O Cinco bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecitos saltando en la cama Cuatro bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecitos saltando en la cama Tres bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecitos saltando en la cama Dos bebecitos saltaban en la cama Dos bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecitos saltando en la cama Dos bebecitos saltaban en la cama Dos bebecitos saltaban en la cama Dos bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo Que esos bebecitos se vayan a la cama Oh, está lloviendo Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Este niño va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Que mi papi va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya 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 Lluvia, lluvia